Esta es una investigación especial de Sintesis TV, yo soy José Ibarra. Un presunto fraude millonario mancha la imagen de las cámaras empresariales en la ciudad de Tijuana. Una auditoría reveló que la Cámara Empresarial enfocada a tecnologías en Tijuana, Canieti, cometió fraude al bajar recursos federales a fondo perdido para el equipamiento del BitCenter entre 2011 y 2015. El trabajo, aún en curso, realizado por Enterprise Worldwide México y ordenado por el representante del BitCenter Rubén Hernández, ha arrojado hasta el momento que Canieti, bajo la presidencia de Claudio Arriola y la administración y tesorería de Carla Bautista, justificó irregularmente 3.610.000 pesos. Pues hemos detectado irregulares en la ejecución de los fondos. El gasto corriente se ejercía doblemente. Canieti, para equipar el BitCenter, compró artículos con sus recursos y después pidió y gastó más dinero público para adquirir lo mismo, pero con facturas de otras compañías. A un bajo precio se compraban un proveedor y los volvían a comprar y justificar con el Fondo Federal o Fondo Estatal a un precio a veces hasta tres veces más el precio de lo que se habían adquirido originalmente. La semana pasada emitimos un dictamen pericial en el que estamos notificando a todo lo que viene siendo el BitCenter la desviación del fondo. El reporte señala que las compras fantasmas fueron hechas a empresas como Esperantus, de César Arriola, hermano del entonces presidente de Canieti, Claudio Arriola, y Land Education, de José Elizondo, actual líder de la Cámara, quien no ha dado declaraciones al respecto. No tengo un comentario para eso. Es algo que no ocurrió en mi administración, yo no tengo un comentario para eso. Es sobre su empresa, Land. La situación ya fue expuesta al interior de los consejos de Canieti y BitCenter, así como la Secretaría de Economía Federal, y será motivo de una denuncia penal. Informó José Ibarra, en síntesis.